Prende la cámara Si Yo la estaba cuidando Si? Ya Si Si, acá arriba se empieza a grabar Si, si está grabando La arriba? Si Isa! Esta buena? Si Ya Ahí los dirigentes Y con esta par así Si 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 Para el fronero, era como una bufa, pero era esa de máquina de cocernos, y me la pasé así. Y después, me la pasé así. Esto era más grande, esto me lo pasé así. Gracias por ver el video 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 ¡Gracias! 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 ¡Está caminando! ¡Dale, Cordero! ¡Dale, Cordero! ¡Nos vemos en el Cárdeno de la Pequena! ¡Dale, Cordero! ¿Canada la Pira? pesadadadad ¡¡Car! ¡Que dino Dios de la trave! ...n despite que me aís creciendo Pesadadadadadadadadadadadadadadla ¡Es una buena opción, veinate! ¡C!peesteras camisando, ¡Gracias! 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 Aquí quiero ver. 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 Aquí quiero. Aquí quiero ver. Aquí quiero ver. Aquí. 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 ¿Qué? Aquí? Si. Aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venla! Eso es padla. ¡Fuera! 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 ¡Ya! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Dale! ¡Fuera! 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 ¡Venga! ¡Bara! ¡Bara! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Maravillo, Maravillo, ¿dónde? Maravillo, 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 Maravillo. Maravillo, 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 Maravillo. Maravillo, 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 Maravillo. 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 Maravillo, 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 Maravillo. Maravillo, 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 Maravillo. ¡Fuera! 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 ¡Mico! ¡Mico! ¡Dale un poco más arriba! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Vamos a bajar al tiro! ¿Cuál de estos yo piro? ¿A dónde un niño? Santiago Mourning ¿A él? Santiago Mourning ¿Pero cuál es el fúcio? Es que se le dio. ¿Ah? Nada. Porque el que se cayó allá, se cayó él solo. ¿Me ha dicho que va a pegar por el patate? Sí. Sí, te voy a morir también así. ¡Vamos, elevation, valley, para la ligua! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, давайте! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale, ahí es! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! ¡Vamos, Camila! 1, 2, 3, 4, 4! ¡Coca! ¡Apura, apura, apura! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Ana! ¡Vaya! ¡Vaya, para arriba! ¡Fuera, fuera! ¡Bien, jugado el parche! ¡Bien! ¡Packy! ¡Packy, Chésez acá! ¡Cala! ¡Cierra para darme atrás! ¡No hablas! ¡Aguanta, aguanta! ¡Métete, manito! ¡Aquanta, fuerza! ¡Métete allá! ¡Atrájate! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Fue, fue el Tartuno! ¡Maldita! ¡Dale, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Muri, Juan! ¡Packy! ¡Fue, fue el Tartuno! ¡Va, Good! ¡Maldita, abre la cancha! ¡Maldita! ¡Fue, la jugada! ¡Fue, la jugada! ¡Fue, la jugada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!